¡Suscríbete al canal! 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 Carremanente que no tiene el doble. Aparece abajo, aparece arriba también en colisión que se lanza, pero más sudado. Cae Tuscar Mek aquí para Chalice. Son tres vagas por uno. Y el equipo de RNG está cerca de ganar su primera partida. Totalmente. Aquí poco pueden hacer. Voy a intentar escaparse por todos los medios porque sinceramente contra todos no va a poder hacer nada. Se tepea. Muy inteligente por su parte. Está yendo a por una Silver Age que ahora que se hace con la Crystalis, pues la verdad que le viene también bien para ese Taibringer. Empieza por esa Crystalis. Pero no sé si es el objeto realmente para acabar. Matar más rápido a ese Grimstroke, que creo que está bien, que hagan el objetivo. Pero claro, es que... No sé. Ese pick de la Death Prophet a mí me ha dejado un poquito roto sabiendo que Chalice, o sea, que Faithean tiene un... Se revela que la mente que buena posición de Chalice, pero basta de cuidado. La BKB de parte de Kukka se va a escapar tranquilo, pero que más es Snowball. La van a entrar, la van a entrar, la van a pelear señores, exorcimos. Y han lanzado, venga, para que consigue la baja. Y es que lanzaron un barco también, pero es que... Están yendo directamente a los supports. No concretan sobre cores de K. Tengo dudas, hermano. Bueno, pues es que también es muy complicado acabar con los cores, así que... Que acaben con alguien, por lo menos, en ciencia es bueno, aunque tienen un descenso con lo cual va a poder tratar de escapar la iniciativa por parte de Chalice, dando la vuelta completamente a todo el trance de batalla para empezar a repartir galletas como uno auténtico pastelero. Míralo, los besitos que hemos tenido llegan lejísimos. De hecho, creo que no hemos gastado prácticamente ninguno. El daño está bastante grande. Cuidado con el señor Niño Jesús de Julián, que tiene que salir por patas con ese... Y igual parte de Félix Shaoba. Ahora es 5 que intenta acabar la patada, la bola de nieve. Mira todo, pero le da tiempo a tirar a Lissimelecht, con lo cual puede escapar después de ese paso astral. Y al final la Teamfight no ha salido tan mal, aunque ha debido un vaivac ahí de la Queen of Pain. Nothing to say, que quiere la venganza. Dice, ya que me he comprado, por lo menos conseguí algún ágil más. Y de esos Aishas, que van a dejar en serios problemas al señor Shaoba. Le está suscripcionando el Espíritu, el bueno de FizzBian. LGD, PSG LGD. Que vamos, yo no vendería nunca su piel antes de cazarlo porque es un equipo que puede remontarte cualquier situación en contra. Y bueno, aquí lo vamos a ver. De hecho, tienen todas las ultimates. Está todo, todo disponible completamente para esta tinta, que podría ser la partida. Besitos, hemos divertido sobre el Pid de Rosa en una arena de sangre para zonear. Vemos el FizzBian cazando a la vez Profe, que no puede hacer prácticamente nada. También no cintusei, que le destrozaba el niño Neztu, Julián. Madre mía, cómo está Godking. Y ahora otra vez arena de sangre por parte de señor Chalice, que parece que tiene un refresh. No me había dado ni cuenta. Pesadilla para poder embalarlo tranquilamente, dejándolo aquí a merecer. Vemos ahí también el Soulbine. Intenta escaparse, pero no puede porque están los dos vinculados. Aunque está golpeando bastante duro, el bueno de Ame no puede hacer nada con un troll, don't feed the troll, porque viene a corretaros hasta el arma, desintegraros y desinstalaros el juego y al final esto es Team Wipe prácticamente y es un GG con lo cual tenemos el 1-0 que pronosticaba el error al crear la sala para Royal Never Give Up, señor Julián. Ahí está la cosa, se nos fue la partida, señores. Se nos fue la partida. ¡Gracias!